Todo se acaba. Vamos a llamar a un muchachito que yo lo quiero mucho. Diarecibo. ¿Saben quién es? ¿Quién? Luisito. El flaco maravilloso. Vamos a hacer un numerito que se titula de la firma de Roberto Angleró. Ramos de Flores. Ramos de Flores. ¡Oh! ¿Cómo haré? A veces te traigo escondido un ramo de flores y tú no estás donde te busco. Y me haces sufrir y siento mi sed que se derrumba. Poco a poco Se turba mi mente, me lleno de giras y voto las flores. Y pienso siempre en lo peor. Que ya tú no estás, que todo acabó. Si te has ido para siempre de mi vera. ¿Cuántas veces he tratado de quitarme para siempre? Y me turba el pensar en la soledad y me entra un desespero y un frío de temor. Y al final siempre tengo que volver. Y vuelvo a comprar otra vez otro ramo de flores. Y tengo suerte de encontrarte. Pero no es igual, no es cierto el temor. De que vuelva a suceder lo mismo de antes. Para ella yo le traigo otra vez Otro lindo ramo de flores Mi corazón es un cuerpo abandonado que espera con ansiedad la llegada de tu nuevo amor. Para ella yo le traigo otra vez Otro lindo ramo de flores Si yo la quiero Y para mí es mi consuelo Y por esa nena me muero Por esa nena me desespero Para ella yo le traigo otra vez Otro lindo ramo de flores Amp. 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 A la chiquita muy bonita de sonero yo le quiero dedicar Y le quiero brindar esta flor de milenia que está A ella yo le traigo otra vez Y ahí mira otra vez Otro lindo ramo de flores Será la nena, ay consentida La nena que me vuelve loco Ay la nena que me patina el coco Para ella yo le traigo otra vez Y ahí mira otra vez Otro lindo ramo de flores Al viejo de las flores por ti pregunté Me dijo donde estaba y yo te fue a buscar Y para mi desgracia no te encontré y las flores volvé Para ella yo le traigo otra vez Y ahí mira otra vez Y ahí mira otra vez Otro lindo ramo de flores Tú no me dejas enamorar Encontrando flores me voy a arruinar Y si no tienes Yo arranco en paz ¿Cómo haré? ¿Ah? ¡Vaya! ¡Qué rico! ¡Qué chévere!